Voy de grande velocidad Me fui muy lejos para ver si acaso me miraba Me vino supe a ver No sé si acaso me fui muy lejos para ver si acaso me lanzaron Me lanzaron sin la sangre de tu madre Y hoy me ha cansado de buscar Donde recogía todo mi sufrir Solo me quedan blando Por tanto loco que yo te vi